La comunidad indígena Miskita de Jaulover, en el Caribe nicaragüense, emitió el jueves un llamado de auxilio por los efectos que todavía sufren tras el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre pasado. Jacqueline Boudier, líder Miskita, llegó a Managua en representación de la comunidad con el fin de mostrar gráficamente la situación que sufren al menos 650 nativos de esa zona del norte del país. Porque nosotros no estamos bien, y ellos pueden ver por medio de ese documento y para que sepan cómo estamos viviendo la situación de nosotros. Y no solo Jalover, son varias comunidades que nos afectaron, sí, son varias comunidades. Y ahí nosotros, como decía, vivimos de pesca y otras comunidades viven de agricultor. Y también se inundaron y ellos también perdieron. Boudier detalló que el problema del agua potable ha sido resuelto parcialmente, gracias al apoyo de ONG e iglesias. Pero al haber perdido los equipos de pesca, su único medio de vida, la comunidad corre riesgo de hambruna. Howlover se convirtió en noviembre pasado en el inusual punto de impacto de dos huracanes de categoría 4 en la escala Zafir-Simpson, de un máximo de 5 y con solo 10 días de diferencia. Aunque no hubo pérdidas humanas debido a que los indígenas abandonaron a tiempo el lugar, el resultado fue catastrófico. La historia quedó plasmada en el documental By Kisa Khan, que significa divididos en lengua mizquita, y será lanzado mañana viernes en las plataformas digitales del grupo juvenil Hora Cero, a fin de dar visibilidad a la comunidad e impulsar así la ayuda nacional e internacional.